Varios candidatos que aspiran al Congreso para ocupar las curules de paz, sumando a la precandidata presidencial Francia, Márquez, no tienen plata para sus campañas. Luis Eduardo Maldonado, ¿no se supone que por ley tienen derecho a los anticipos del Estado para esta materia? Sí, señora, tienen derecho a los anticipos. El Consejo Nacional Electoral ya tiene determinada cantidad de plata para cada partido o movimiento político, aspirante presidencial o aspirante al Congreso de la República, pero requieren, el Consejo Nacional Electoral requiere que la previsora de seguros les entregue una póliza de cumplimiento. Esa póliza, la previsora, pues obviamente tiene que garantizar a quién le va a entregar el dinero y lo hacen previo a un estudio y unas garantías que deben entregar los candidatos. Esa ha sido la demora y por eso en algunos casos el dinero no ha salido de la caja del Consejo Nacional Electoral. Cristian Gómez, gerente del movimiento presidencial de Francia, Márquez, denunció que no tienen dinero para su campaña porque los anticipos no han llegado. Que nos encontramos en una grave situación financiera producto de la negativa por parte de la previsora de seguros y la presidencia de la República para expedir una póliza que garantice que los recursos de adelantos que nos ha dado el Consejo Nacional Electoral puedan llegar a nuestra campaña. En situación similar, es decir, sin recursos, están varios de los candidatos de las curules de paz. En Valledupar, cuatro de ellos se encadenaron frente a la registraduría. Esos recursos están pendientes, debieron dándonos el 13 de enero. Hasta la fecha no nos han dado un solo peso y solo han sido trabas las que nos han puesto. El Consejo Nacional dice, tenemos los recursos, pero necesitamos la póliza, vamos a la aseguradora, la aseguradora se lava las manos diciendo que ellos no tienen por qué dando esa póliza porque nosotros no cumplimos con las garantías. En la campaña de Francia Márquez, lanzaron una campaña para reunir dinero. Para que a través de nuestros contactos oficiales en redes sociales nos busquen para poder acceder a donaciones porque vamos a querer financiar esta campaña. El presidente Duque salió al paso de las críticas al gobierno. Todo lo que corresponde al financiamiento de movimientos y partidos políticos, eso está arreglado por las leyes electorales de Colombia. Y ahí es el Consejo Nacional Electoral el que hace todas esas autorizaciones y el que procede con las autorizaciones de pagos. Por su parte, la presidenta del Consejo Nacional Electoral pidió explicaciones a la previsora de seguros por la demora en la expedición de las pólizas que permiten el giro de los anticipos. El entrabamiento estuvo en la superintendencia y en el tema de la previsora porque no tenían un producto, ya está generado el producto, lo trabajaron el fin de semana y nos han reportado que esta tarde empiezan a exceder las pólizas de garantía. Tanto Francia Márquez como los candidatos de las curules de paz se declararon a la espera del desembolso de los anticipos para poder continuar sus campañas. Gracias.